Silvio Dora Es una institución la agrupación a la cual fundó y creó y hoy en día me siento contento de poder preguntarle sobre la evolución del merengue, sobre sus éxitos y sobre ese fenómeno natural de poder lograr unos pasos que solamente ellos pudieron llevarlo al más alto nivel hasta el sol de hoy. Tremendo intérprete, tremendo artista, creativo, dinámico, me identifico mucho con él porque aquí está uno de los hombres con más swing de la República Dominicana, de la Orquesta de los Quentos, Tito Quentos. ¡Vamos! ¡Ay mamacita, cosita! ¡Oye! ¡Cuidado con eso! ¡Oye! ¡Kenton! ¡A la cabeza! ¡Cuidado con los melones! ¡Si tú vendieras melones y yo me los encontraran! ¡Cuantos melones me dieran! ¡Si yo pidiera rebaja! ¡Suscríbete! 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 oye, hazte una presentación así ya no hay nada que decir me quedé corto me quedé corto tú no sabes las veces que me han pedido la gente y cuándo es que tú te voy a entrevistar con Silvio y qué es lo que pasa estoy esperando que los muchachos se vayan a la gente tienen que entender que yo pensaba viajar a Estados Unidos pero con esto esta situación mundial decidimos retrasar el viaje y gracias a Dios estás en República Dominicana si acabamos de llegar ahora mismo y entonces me dijeron, Silvio va para allá no me quité ni el abrigo vamos arriba lleno de regocijo, lleno de orgullo lleno de entusiasmo de poder estar contigo aquí porque una entrevista de esta magnitud la ve el mundo entero pero ayúdame ahí, escúzame, es que está pegado el programa allá en Estados Unidos mucha gente diciendo ¿qué te decía la gente? no, no, no Silvio, ¿cuándo es que tú vas? pero tú sabías o tú decías ¿qué es lo que tiene Silvio? no, yo déjame buscar a ver y la presión de la gente digo, bueno va a ver que gracias porque yo creo que tú eres un muchacho en buena ley sí, sí diciéndolo en un idioma muy entre nosotros fácil, popular muy atrevido gracias porque tú sabes lo que es hacer eso ese salto tú hiciste el crossover eso es muy difícil gracias mi hermano y ese crossover para cruzar de donde tú estás como artista que dicho sea de paso te elogio y eres un gran cantante gracias mucha gente no sabe que tú cantas bien la gente cree que tú nada más es la vaina del pavo y el carrito no, te doy las gracias yo sé que Tito desde hace mucho siempre me daba sus palabras gustándole mi trabajo y te doy las gracias por eso pero te doy el palo ahora dime, ¿cuál palo? oh, y tú no sabes y la gente no sabe que tú ibas para los Kenton cuidado sí yo me recuerdo pero ahora entonces tú me estás tirando una fuerte yo te voy a decir otra Johnny Montaño me dijo a mí pues nosotros nos impusimos a tener siempre un muchacho que cantara vale decir y que tuviera el swing para bailar y yo digo oye, hay un muchacho que está por ahí que yo creo que puede funcionar para la agrupación Montaño me llama ¿y quién es? me dice Silvio dame verlo entonces me lo enseña oh, pero es el hombre pero entonces parece que entonces perdón tú tuviste luz propia y las cosas te funcionaron y yo digo Johnny creo que el tipo está muy adelantado porque yo te iba a preguntar qué fue lo que pasó porque yo estaba esperando eso yo oía un meneo que Silvio va para los Kenton pero es verdad ahí fue como que yo comencé a pegar los primeros temas como que arrancaste y entonces yo dije no, no pero hay que dejar al muchacho que tenga sus virtudes que la demuestre por él solo porque ya arrancó y la gente lo ha aceptado pero tú viste al tris de estar ahí adentro con nosotros gracias que hubiera sido un gran orgullo así mismo es para mí un honor tenerte aquí tengo que arrancar rápidamente porque yo sé que tú y yo vamos a hablar mucho y profundo ¿cómo que si yo creo? la historia de ustedes no tiene madre yo lo primero que necesito saber ¿de dónde son? ¿de qué provincia de República Dominicana? de Villafrancisca Villafrancisca la capital en la capital ¿nombre real? ¿mío? sí Ángel tú no me ves la oreola Ángel como pueda esa pero Ángel ¿qué? dime el nombre completo Ángel porque ¿cuál es el apellido de ustedes? Payano pero entonces cuando yo hice la ciudadanía me puse el nombre que Kenton que era el nombre artístico ok me gustó páralo ahí de Villafrancisca sí para Nueva York no pero déjalo ahí tú era un niño ¿hasta cuántos años tú te la tenías? 13 años ¿qué te pasaba por la mente 10, 11, 12 años? ¿tú sabías que ibas a ser artista? no no yo le tenía miedo al baile cuando hacían baile en las casas yo no iba porque no sabía bailar el que sabía bailar era Luis entonces yo veía a Luis pero yo le decía a Luis ¿por qué hacen? y se quedan ahí parados ¿por qué no mueven ese paso para allá? pero yo no sabía nada de eso entonces cuando me voy a Nueva York y ahí arranco para allá yo adelante ok prepáralo ahí ¿por qué Luis bailaba y tú no? sí, Luis bailaba ¿pero bailaba porque le gustaba? no, no, no había grupitos en ese tiempo que tenían la modalidad como de Nueva Ola y ese tipo de cosas y Luis siempre participaba en eso él era un bailarín innato Luis siempre fue un bailarín entonces ¿por qué te salieron los papeles para Estados Unidos? ¿quién te pidió? mi papá mi papá me dice mira te voy a buscar yo no me quería ir porque ya a esa edad ya yo estaba en el colegio universitario y entonces bueno pero Nueva York era una 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 quimera prácticamente mientras tú no la conoces y todo el mundo quería ir para allá nadie me creía en ese tiempo no viajaba nadie era como ir para la luna ahora era algo increíble pero entonces tu papá vivía allá vivía en Nueva York ¿y tu mamá? mi mamá vivía aquí entonces papá me dice vámonos para Nueva York bueno pero vamos cuando llego a Nueva York pero perdón ¿y por qué no pide a Luis? no, ellos fueron después me llevan a mí primero ah te pidieron a ti primero claro ok y entonces cuando llegamos allá en el invierno siempre se hacían fiestas en las casas porque hacía mucho frío y había que hacer algún entretenimiento bueno pues en las casas se hacían lo que llamaban parties que quiere decir en inglés en español fiesta exacto bueno pues yo no sabía bailar ni con una pareja nunca había bailado y yo veo que están bailando y tú bueno acá pero y este muchacho que llegó de Santo Domingo si es pariguayo mira no sabe ni bailar con una pareja y yo con una vergüenza ajena ¿tú me quieres decir que Tito Quinto a los 13 años 14 no sabía bailar ni ¿y qué tú pensabas que tú ibas a hacer cuando ibas frustrado entonces yo estaba esperando que llegara Luis porque ya Luis hacía muchos pasitos y que yo qué entonces llega Freddy Freddy se cría con nosotros Freddy Quinto Freddy dice que es nuestro hermano de crianza viviendo en el mismo barrio y en mi casa todo el tiempo se cría con nosotros ahí y Freddy llega y se muda a en Nueva York cerca de donde yo vivo escúzame escúzame yo ahora estoy tratando de no interrumpir bruscamente pero yo tengo un defecto que yo interrumpo a los invitados porque a mí me gusta investigar yo soy el banal ok Freddy no es hermano de sangre es hermano de crianza sí y hermano de arte claro está y hermano de arte Freddy es un tremendo cantante ¿verdad? pero él no lo sabe él no lo sabe no es uno de los mejores cantantes que nosotros tenemos pero Freddy no estoy equivocado Henry García no me habló de Freddy Quinto sí porque cuando Freddy sale de la barrica deja a Henry ok entonces Freddy cantaba en la barrica con Julito de Chan muchos artistas me han hablado de Freddy Quinto y no te voy a negar yo Silvio Mora tengo una confusión yo lo insulto porque él es mi hermano entonces yo le digo tú no lo sabes muchacho tú eres el mejor cantante que nosotros tenemos es una estrella pero Freddy no 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 pero excusa me lo voy a decir públicamente porque tú sabes que yo tengo un conocimiento como del 88 para acá cuando me voy más para atrás entonces cuando yo oigo lo que entro yo oigo Louis Kenton Freddy Tito Kenton y Johnny Freddy ajá Johnny y ya ajá entonces después Gaviaria o sea yo me voy como por ahí tú me entiendes pero siempre tiene esa confusión ya yo entiendo gracias ok entonces estás en Estados Unidos entonces llega Freddy y yo le digo me dice ok yo me voy a mudar por aquí que bien yo te ando buscando para vivir cerca de donde tú estás digo yo estoy esperando a Louis para que me enseñe un par de pasitos porque me tienen loco cada vez que voy a una fiesta me dice ¿quién? pero eso pasó de Johnny Ventura yo me lo sé en ese tiempo Johnny Ventura era el estandarte era el paradigma a seguir entonces verdad déjame ver entonces cuando ya yo era de este tamaño con 14 años y lo llevo para la casa le preparo un sándwich a Freddy y compro el long play de Johnny Ventura nuevo donde estaba el florón y que esté todo ese tema y le digo baila déjame ver ah pues que bien le digo Freddy enséñame eso me dice es que tú eres muy grande para bailar tú vas a ser muy pesado tú tienes que ir con una muchacha que te mueva primero entonces después yo digo está bien yo lo metía para la piscina que quedaba al frente de nuestra casa y él cuando estaba cansado le preparo un sándwichito y lo ponía a bailar ahí pasaron un par de meses y yo mirando cuando él se iba yo arrancaba a hacerlo a practicar exacto a los dos meses le digo yo Freddy ¿por qué tú ese paso te quedas de frente haciéndolo? ¿por qué tú no lo digas con este y con este? es que yo no entiendo qué es lo que tú dices entonces yo hago me paro le digo esto y esto me dice ¿y eso? pues tú sabías entonces digo no es viéndote que yo vamos a hacerlo entonces ahí empezó todo ¿cómo va a ser? pero espérate páralo ahí ¿cuántos años tú tenías? como 15 15 pero yo quiero saber algo tú no soñabas con otra cosa otra profesión no, no ah profesión sí ejemplo tú no decías cuando yo sea grande voy a ser doctor claro, claro ¿qué tú querías ser? de todo de todo yo quería estudiar para ir para la NASA física nuclear ¿tú estás relajando? sí claro ¿eso era lo que tú tienes en la mente? sí, pero me llamaron los tambores ¿cómo? o sea la música te te puso pero te gustaba como la química cosas así claro, claro yo fui a la universidad yo estudié yo siempre he sido un estudiante yo he hecho muchas cosas yo hice casi prácticamente la carrera de medicina en toda su magnitud y pasé toda la materia pero no me pude graduar porque había que hacer una pasantía para un pueblo y entonces yo no podía irme para allá porque se desbarataba el grupo ah porque ya tú tenías el combo encendido sí claro ok, está bien pero entonces yéndonos un poco más para atrás entonces empezamos Freddy y yo y teníamos un amiguito llamado Dagoberto nuestro hermano amigo y le enseñamos lo que estábamos practicando Freddy y yo espérate muévete para acá vamos a hacerlo para acá y yo empecé a crear cosas a crear cosas sobre la base de los cuatro cinco pasos que había oficiales de lo de Johnny Ventura exactamente ok para demostrar en las fiestas que hacían los parties no espérate espérate deja que se llegue entonces preparamos un par de rutinas y un día en una fiesta pues entonces ya teníamos todo pero no para bailar en realidad lo practicamos en la casa y mi papá me dice en una fiesta que había muchísima gente Tito y cómo se llama el grupo de ustedes digo cuál grupo nosotros no tenemos grupo me dice pero lo que ustedes hacen qué digo no me dice si tú le fueras a poner un nombre como tú le pusieras digo bueno serían los tercios me dice los tercios bueno porque antes en ese tiempo el amigo tuyo el pana era el tercio ok ese era el lenguaje el lenguaje el lenguaje el coloquial y entonces pues el tercio porque como o sea uno entero tres tercios es un entero es uno entero entonces ustedes eran tres exacto parece que la gente cogió eso y yo creo que viene de ahí y así se llamaba ese grupo como de baile pero no todavía no se llamaba mi papá anuncia y dice señores voy a presentar a unos artistas a continuación que viene y le digo yo a los muchachos oye seguro viene alguno de los artistas que en ese tiempo iban mucho a Nueva York estoy hablando de 1967 68 por ahí y entonces digo ay va a cantar alguien alguien viene a tocar algo así y papá se para y buscó el disco él se fue para la casa y buscó el disco que nosotros bailábamos que era Cascabel de Félix de Rosario lo primero que bailamos y entonces lo puso y me dice señores con ustedes les voy a presentar los tercios ay Dios mío y los muchachos me dicen eh pero con esa gente nunca habíamos bailado en público ok y nos paramos disgustados por el mandato de papá no podíamos decir que no entonces la gente abrió paso y empezamos a bailar la cosa es el tema que hace Cascabel de Félix de Rosario y empezamos a bailar la cosa y la gente hubo un silencio y cuando llegó el mambo que desarrollamos la gente aplaudió y nosotros nos engramojamos y nos gustó la cosa ah pero espérate ok ah pero esto es bueno entonces pidieron otro y ya teníamos una cosa de Johnny Ventura preparada que era el toro y la luna que cantaba Luis Sánchez una cosa de Johnny Ventura ok y bailamos el otro ah ya tú sabes ahí la muchacha y todo el mundo espérate ahí entonces Normandía Maldonado nos propone que era la folclorista de Nueva York si se puede llamar así que tenía un grupo de folcloristas mira yo voy a formar el grupo y necesito a los muchachos para que bailen conmigo con pareja digo ahora me la puso difícil porque yo nunca había bailado con una pareja pero entonces dos de las muchachas eran muy cercanas mías ok sí porque yo para no decir que eran novia porque eso se ve feo yo he sido vilmente engañado por las mujeres entonces espérate como así las mujeres te han engañado mucho tú eras sabroso tú eras sabroso un muchacho seis pies huevozón y para colmo bailando coreografía entonces ok sigue vamos a engañarlo y bueno pues empezamos nos fuimos nos íbamos a bailar con la muchacha para yo gota el golpe y entonces es así la cosa a la vuelta y como ella me tenía mucho afecto y ya ellas habían bailado pues entonces yo empecé a jugar y cogí el piso de una vez ok cuando fuimos de Normandía ya estaba todo preparado y ahí arrancamos pero veíamos que cuando bailamos con Normandía yo le pedía Normandía déjanos cuando en el medio de la coreografía que tú haces déjanos bailar nosotros tres hacer una cosita ahí al frente y cuando salíamos para el frente que bailábamos en una verbena en cualquier sitio la gente aplaudía digo ah pero espérate aquí allá hay que irse de aquí un día nos fuimos no no vámonos vámonos vamos a hacernos lo nuestro bailamos en un teatro y ahí entonces entra Johnny Quinton me traen a Johnny mira Johnny Quinton que estaba en República Dominicana no 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 él vivía en Nueva York ya y un amigo me lo presenta mira que este muchachito dice que quiere bailar con ustedes pero espérate un momentico entonces Johnny Quinton no es hermano de sangre tampoco no tengo que descubrir todo esto escúseme público yo sé que hay gente que me va a acabar Silvio ¿cómo tú no sabías eso? no lo sé se lo estoy preguntando Johnny Quinton no es hermano de sangre es como si lo fuera es como si lo fuera porque ustedes crearon una hermandad y vino el nombre pero está bien vamos a seguir me está gustando sigue entonces pues ahí metemos a Johnny y ya ahí se forma era el cuarteto bueno teníamos ya muchísima coreografía hecha y se seguían llamando los tercios los tercios entonces nos invitaron a bailar en un teatro que era Buscando Estrellas y cuando fuimos a Buscando Estrellas que nos ponemos en la fila para bailar el tipo puso el disco con la aguja y lo puso como por la mitad donde quiera y yo digo no se mueva nadie yo de último en la fila porque eres más alto no se mueva nadie que yo que bueno y el tipo le decimos señas que vuelve y lo pone el tipo vuelve y lo pone han boceado del público no hay chavo para aguja y cuando arrancamos digo Johnny muévete que era el que me quedaba delante dile al tipo que pone el tema desde el principio cuando Johnny lo pone desde el principio el tipo que empezamos a bailar nos tiraron un tomate por el piso digo no se desanimen sigan para adelante tú estás relajando un tomate un tomate porque se valía tomate y huevo bueno sigue sigue y entonces pero cuando la cosa desarrolló por la mitad del tema que metimos el mambo a la gente se paró de pie a paludir ok ahí apareció un señor con un cachimbo y un olente y me dijo hey están contratados hay una fiesta en el teatro puerto rico hay un show que viene venía creo José Lito era la estrella habían varios artistas dominicanos José Lito el que cantaba con Wilfrido no José Lito el niño que cantaba ah si Antonio Río yo creo que me no Henry García me habló de él José Lito un niño que cantaba pero terrible exacto de España si de España ese mismo y entonces había muchos artistas y nos pusieron a nosotros ay perdón perdón el zafiro creo yo que me habló de José Lito que tiene una voz como española no no pero una tesitura que la última nota del piano yo creo que la daba ya entonces un señor le dijo a ustedes hay un picoteo no si entonces me dijo pero vamos a buscar una muchacha para darle un poquito más de sabor a la cosa y buscamos una muchacha que era de las que me engañaron digo ok y entonces que bailaba muy bien entonces bailó con nosotros ahí nos tiramos una semana entera en ese show ya tú sabes y de ahí pues ahí nos pagaron como pero con dinero ah pero esto es bueno entonces seguimos inventando cosas ok ahí llega Luis a Nueva York pero cuando llega Luis yo cometo el error perdón ¿por qué llega Luis? porque le salieron los papeles sí le salieron los papeles a él y a mi hermano Tony ok y entonces cuando llega a Nueva York yo le digo a Luis que era el bailarín él no sabe lo que yo tengo y yo cometo el error en vez de ponerlo a bailar él primero le digo Luis mira lo que yo tengo y le presento cuatro colografías y una otra de otra el tipo se apretó y no quiso bailar ay ¿y qué es esto? espérate Luis que era tu hermano que bailaba cuando vio lo que tú hiciste cuando vio lo que tú hiciste no entonces se apretó entonces no quería bailar él no quería ni que yo le enseñara tuve yo que poner a Johnny que fuera y le enseñara las cosas entonces ya ahí bailábamos el club dominicano el club dominicano en ese tiempo estaba en su apogeo empezando y entonces siempre nos presentaban ahí cuando había una fiesta y entonces poníamos a Luis en los mambos que entrara y la gente le gustaba mucho el muchachito porque era el más bajito el más jovencito ok y entonces Luis empezó y arrancamos con eso y ahí se fue desarrollando la cosa hasta que luego entonces Dagoberto no quiso seguir porque tenía otro menestere y entonces seguimos ya Freddy Luis Johnny y yo ahí entonces preparamos todo pero yo siempre tenía ya la visión que había que hacer algo que no se podía quedar eso en Nueva York nada más y yo le digo a los muchachos tenemos que ir para Santo Domingo a bailar y tú estás loco pero espérate tú me quieres decir Tito que lo lo de ustedes era un grupo de baile sí de baile no orquesta no música eso sin saber para dónde íbamos ni para qué tú no te imaginabas que iban a tener una orquesta nosotros salíamos de la escuela entonces hiciste la tarea sí todo el mundo ok vamos a bailar ok y el domingo entonces el día entero ok desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y ya le pagaban por eso no no nosotros ensayando creando las coreografías pero háblame de las artes marciales mezclado en lo baile qué pasó ahí ok porque tú no entonces entonces yo soy el primero que va a practicar karate en Nueva York sí es Luis quien descubre la escuela y me dice Tito la escuela está allí en la 72 y yo cojo para allá y cuando digo no aquí me meto en la escuela y cuando ya estoy bastante adelantado comienzo a incursionar y a y hacer las cosas que fueran más varoniles con algunos pasos dentro de que no se viera tanto karate sino como un baile pero dentro de lo mismo y eso funcionó exacto porque escúzame yo dije eso de una vez porque yo siempre viendo a los Kenton entendía que había una influencia del karate cuando llegamos a Santo Domingo nos tildaban de 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 que éramos de la parte izquierda de que éramos homosexuales pero no lo éramos porque un muchacho esbelto bien parecido y con el swing de Nueva York y qué sé yo qué entonces bailando bueno todo el que bailaba danza moderna parece que los muchachos de ese tiempo se inclinaban para esa posición exacto no criticándonos claro está pero esa era la modalidad pero cuando llegan entonces cuando se dieron cuenta que ah no pero espérate la gente tienen otra cosa y ahí empezó a proliferar lo de nosotros nos presentan en Johnny Ventura espérate no me brinque espérate están en Nueva York no verdad entonces ustedes toman una decisión y dicen vamos para República Dominica porque entonces Frank Félix hermano de Pablito Barriga ajá va y le dice a Johnny Ventura mira yo tengo unos muchachos que son unos bailarines tremendos tiene que ponerlos Johnny Ventura le creyó y nos puso nos acompañó a la orquesta y ya te lo sabes lo puso a dónde en el show de Johnny Ventura ¿cuál show? Canal 4 tenía Johnny Ventura Johnny Ventura tenía un programa en el Canal 4 exactamente ustedes cogen para Santo Domingo exacto y Johnny Ventura inmediatamente lo pone a bailar en el programa exactamente pero a bailar que cada vez que iba a un grupo ustedes bailaban no 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 él nos tocó con la orquesta lo primero que bailamos un tema instrumental ah ok sí entonces ahí desarrollamos la coreografía y la gente pues ya comenzó a llamar ¿y cómo ustedes se llamaban? ya a los Kenton no pero entonces tú me brincaste ¿y por qué se pusieron los Kenton? no pues volvemos para Nueva York entonces otra vez para Nueva York el hecho de Silvio así yo sé que me critican me acaban Silvio Mora tú no llevas el ritmo de la entrevista pero yo quiero saber no porque estamos allá ¿qué pasó en Nueva York? cuando termina el show de José Lito y eso yo encuentro que el anunciante tenía como problema para decir los tercios ah ok entonces yo dije pero no está sonando el nombre hay que buscar otro nombre para Santo Domingo y entonces mi hermano Tony se para detrás estamos buscando nombres dice un amigo de nosotros pónganle los pasteles verdes pero ya eso era un grupo que estaba en Venezuela él creía que nosotros no sabíamos pónganle qué sé yo qué nombre estábamos ahí dilucidando nombres y mi hermano se para en la puerta y dice y dice pónganle los Kenton digo yo ¿qué? porque entonces había un problema con eso de los Kenton había un gran amigo nuestro que se llamaba Robert Kenton por el barrio fue el primer Kenton y todo el mundo Robert Kenton pero había unos muñequitos pero espérate ¿por qué le decían Robert Kenton? él se puso ese nombre como cosa de él como de su nombre artístico ok y entonces pero era un estandarte ese era el paradigma nuestro el tipo que nosotros no y sonaba heavy Robert Kenton ya él tenía 23 años nosotros 14 en Villafrancica Robert Kenton si ya tú sabes todo el mundo pues lo ha muy admirado el muchacho en ese tiempo pero habían unos muñequitos que eran feos y entonces bailaba muchísimo y eran parece que Stan Kenton que era un un orquestador un músico americano parece que hizo la música de eso y a los muñequitos le decían los Kenton y entonces yo trataba de imitar Luis también el que nos decía los Kenton tenía que pelear espérate tú tienes que explicarme bien habían unos muñequitos que lo ponían en la televisión en un canal ¿cuál canal? en ese tiempo nada más eran dos o tres canales el cuatro el siete ok entonces ¿qué pasa? que el que hizo la música de esos muñequitos parece que fue digo yo yo estoy adivinando porque yo no sé por qué le decían los Kenton a esos muñequitos a esos muñequitos le decían los Kenton y yo no lo puedo encontrar en YouTube esos muñequitos ay mi madre tú no te recuerdas ¿eran a blanco y negro o eran a color? eso fue en el 1900 José Hito Mateo ok está bien entonces un pa' descanse su alma si una estrella entonces los muñequitos bailaban mucho si bailaban pero que de una forma rara que ese tap dance de ese tiempo nadie lo conocía y entonces se veía cómico entonces cuando nosotros tratábamos de hacerlo el canto el canto y yo te sentía mal por eso no pero claro porque los muñequitos eran muy feos ya entiendo pero espérate entonces eso fue una burla espérate una burla en Santo Domingo pero ya ustedes en Estados Unidos están buscando un hombre y tu hermano por eso asustado el asustado en esa esquina para relajarte para relajarte y yo digo no pero espérate los Kenton suena porque nadie se recuerda de eso y eso es lo que va los Kenton y ahí arranca la vaina ah pues ahí tú lo oíste bonito el nombre claro o en Nueva York los Kenton oye los Kenton ¿cómo es? los Kenton ahora sí ah no ahora que va digo se fue el nombre wow pero mira que interesante tú estás seguro tú me dices y yo digo sí los Kenton tirando para adelante exactamente tirando para adelante y viene después ok llegan a Santo Domingo y le dicen a Johnny somos no nos presentan entonces Johnny después viene una gran amiga nuestra pero ¿cómo le presentaron a Johnny los Kenton? sí los Kenton ya y Johnny lo presentó a sí mismo con nosotros los Kenton ya tú sabes no una de las mejores presentaciones nos hizo un gran locutor que estaba con con Johnny Ventura en el programa y en la siguiente vez que fuimos al programa nos presentó él no recuerdo el nombre fallo mío debía haberlo recordado pero no sabíamos que no sabía que íbamos a pasar por esta ese locutor duró mucho con Johnny sí sí era inclusive trabajaba con él era como manager de Johnny Ventura es fácil la gente del show de Silvio van a escribir en los comentarios no he hecho a mi capellán era un poeta el poeta no he hecho a mi capellán Sergio no 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 oye como nos presentó él cuando nos fue a presentar nosotros preparados para ver él dijo yo bailo tú bailas él baila nosotros bailamos vosotros bailáis pero cuando se trata de bailar ellos son los que bailan wow no se te ha olvidado eso muchacho eso es terrible para ese tiempo ya tú sabes exacto una presentación genial de parte de él y entonces ahí bailamos y la gente se encariñó con el proyecto y Johnny Ventura siguió presentándonos se le ocurre bailamos en el episode de Luisito Maltí en nosotros a las 8 de Freddy y Jackie inauguramos el primer programa de Freddy Veragoico del Gordo de la Semana bailando bailando con Josefina Mi Niño inclusive fuimos todo ese tipo de cosas pero no habían pensado en grabar orquesta no te pasaba eso por la mente no jamás yo ni sabía que Freddy cantaba si yo sé que Freddy canta en ese tiempo hubiéramos arrancado con un grupo pero yo no sabía ok porque había cierta timidez pero ya Freddy cantaba entonces que hacemos que después de ahí Johnny Ventura me dice no pero Tito tienen que cantar porque es un lío nada más que bailando siempre fue un consejero de cerca ok Johnny Ventura entonces tienen que cantar algo fíjate que los hermanos de Arriegada cantaban unísono yo no sabía los hermanos Arriegada había un grupo que se llamaba así de boleros ok y entonces pues nos incentiva a seguir adelante y se le ocurre en una ocasión a Luisito Martí llamarme para hablar conmigo porque él quería hacer un grupo con nosotros Luisito Martí Luisito Martí pero él estaba en el combo show tocando su conga yo no sé yo no sé si él iba para afuera con el grupo o lo iba a hacer aledaño eso no lo sé no lo supe nunca pero cuando me manda a buscar yo voy al show de Johnny Ventura allá yo me iba para Nueva York y cuando voy al show de Johnny Ventura yo me iba como al otro día me agarra Pablito saliendo parece que Pablito escuchó la idea Pablito Barriga si escuchó la idea y me dice acá yo quiero hablar contigo no espérate que Luisito me está llamando no no ven y me monta en el carro yo quiero hacer un grupo con ustedes un grupo no me diga ok porque antes de eso nosotros estábamos preparados para para bailar en cualquier sitio y un día Rafael Labasta director de la orquesta de la Fuente que se hacían unos shows que traían artistas internacionales nos pregunta ustedes pueden hacer eso con un grupo con un cantante adelante bailando sí ah bueno nosotros fuimos y bailamos allá pero a él le gustó tanto al conglomerado a las bailarinas el mismo Papito Santa Cruz que era el dueño del mambo y entonces pues él dijo no yo no puedo meter eso pelado adelante porque me va a robar el show el cantante dijo no el dueño el director de la orquesta ah el director sí Labasta dijo no espérate entonces meten a Freddy y a Johnny Freddy como cantante y Johnny tocando percusión que siempre ha sido lo de él a ese grupo a ese grupo y entonces Luis y yo nos escondimos porque y qué vamos a hacer y la gente pero acá los muchachos están trabajando en la fuente y ustedes ya tú sabes y ahí fue que tú descubriste que Freddy cantaba no sí no pues ya Freddy cantaba porque ya Freddy estaba en la barrica ok con un bolito de champ sí que Henry García me comentó eso cuando Freddy se va es que entra Henry Henry García ok esto es bueno pues después de ahí me dice Luis un día Tito Bonicepeda salió de la orquesta y está haciendo su orquesta no pero espérate Pablito Barriga tú en el carro sí me subo en el carro y dice que vamos a hacer ah pero espérate sí ah me lo cuento bien no me brinque tú me estás brincando no pero que brinque una tablita y yo la brinque ok está bien entonces ¿qué te dice Pablito? no Pablo me dice vamos a hacer el grupo y lo formamos el grupo lo formamos uno había llegado Luis de Santo Domingo y estábamos Johnny Freddy y yo en el grupo y Chulungo su hermano iba a ser el director que tocaba timbala y estaba Bertico Sosa espera tú me quieres decir que la primera vez que la orquesta lo que entonces forma no eso no es lo que entonces se iba a llamar la agrupación yo soy que le pongo el nombre ok la agrupación se iba a llamar la agrupación pero el que decide el que logra de que ya tú entres en el negocio de la orquesta del combo es Pablito Barriga sí claro eso no lo sabe perdón eso lo sabía alguien nadie tú nunca lo habías dicho en ninguna entrevista solamente aquí en Silvio y aquí sale cosa que ni se ha sabido pero ensayamos y todo ensayamos un tema de Rubén Blay que se llamaba El Casanguero cantando Freddy le mandamos a hacer un arreglo a Freddy con el maestro Félix del Rosario para descanse y todo iba bien y yo ni sabía eso fue entre Johnny voy contigo ahora ok como la muerte de Martín lo vinimos a saber a los 15 días parece que hubo según me dice Johnny Kenton que unos músicos de Johnny Ventura en el pasado presente si podríamos decirlo así el pasado cercano Johnny estaba hablando con ellos contra nosotros íbamos a ser el grupo de la agrupación pero Pablito se enfrió dice no pero Johnny Ventura mandó para eso dolor ah pero ahí espérate pero tú me estás diciendo una historia fuerte porque óyeme primero Luisito Martí ¿quién te dice? que quiere hacer la agrupación que quiere hacer la agrupación parece espérate parece que Luisito comentó y llegó a oídos de Pablo de Pablo y de Johnny oye ese dato profundo entonces ya a ti te veían como la gallinita de oro espérate y tú te ibas para Nueva York ya agárrame al alto ahí ok ya estoy entendiendo Johnny me contó eso recientemente que los muchachos entonces el grupo se llamaba la agrupación la agrupación ensayamos y todo pero se enfrió la cosa y no pasó de ahí y supuestamente un pajarito te dijo por ahí entonces ahí es que los muchachos entonces después consiguen trabajo en la fuente porque fuimos bailamos lo que pasó todo eso se quedaron trabajando y entonces bueno nos quedamos nosotros en el aire Luis y yo pero entonces sale Bonnie Cepeda de la gran orquesta que va a hacer y van a poner a Octavio Polanco el de la doncella ok buen cantante un muchacho y entonces vivía al frente de la casa de mi mamá y Luis es quien ve y este muchacho canta porque Luis siempre descubría los cantantes y los artistas y tenía ese don ok y luego de ahí va donde Bonnie y dice Luis dile a Bonnie que nos ponga nosotros con Octavio en el frente le enseñamos un par de pasos a Octavio para estar en la orquesta pero Luis como que no se atrevió y me dice a la segunda vez le dije no ven tú ven dile tú y cojo yo para allá y digo oye lo que hay tan 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 y cuando le digo a Bonnie me dice Bonnie no pero eso suena bien se fue de una vez Bonnie acepta pero tuvo la visión si 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 ya Bonnie era un misionario y bueno arrancamos con la orquesta de Bonnie ensayamos y pasó un baile de 30 pero estoy confundido Octavio no si Octavio con nosotros en el frente Bonnie en la orquesta de Bonnie tú y Luis y Luis ya entiendo ok exacto entonces hubo un baile de 30 horas en el agua y luz 30 horas consecutivas diferentes artistas ajá cuando nos tocó a nosotros en la tarde que fui que tocamos que arrancamos a bailar el grupo de Johnny Ventura que estaba ahí todito vinieron para el frente y cuando ellos vinieron para el frente la gente y pan de que van a esto que es lo que van a ver y siguieron la gente siguieron a ver a ver que era lo que estaba pasando en la tarima ajá cuando nos vieron ya tú sabes el aplauso ahí viene entrando Wilfrido y Wilfrido ve y cuando venimos bajando le dice Bonnie salite con buen pie pero conserve esos dos muchachos a Tito y a Luis Quentón a ustedes dos ok si tú me quieres decir que ustedes eran el frente de Bonnie Cepeda ajá y Richie Cepeda no estaba ahí no ¿por qué? no no porque estaba en la Gran Orquesta a Richie Cepeda porque a Bonnie lo sacan de la Gran Orquesta ok y por qué sacan a Bonnie de la Gran Orquesta eh puedo yo creo que él debería decir ese dato pero los muchachos una noche me di cuenta Bonnie que en la guagua dijeron Andy Mesa se paró y dijo maestro Bonnie la Gran Orquesta quiere prescindir de sus servicios entonces Bonnie dijo yo lo que quiero saber es si también mi hermano está de acuerdo levanten la mano lo que lo que están de acuerdo en que yo me vaya y Richie fue el primero ay yo y ese cuento me lo dijo Bonnie un saludo perdón para Andy Mesa claro nuestro hermano si si que aquella vez yo una entrevista que hice con Bonnie bueno pasaron muchas cosas pero quiero hacer una entrevista a Andy Mesa porque Andy Mesa es que me pueda la verdad de la versión ya tú sabes de qué pasó de qué pasó y saludos para Bonnie para Richie y nuestros hermanos no Bonnie Cepeda que mi hermano que lo quiere y que lo amo nuestro ministro de cultura le debo a Bonnie le debo a Bonnie que me me puso a incursionar en el canto exactamente y nos estamos dando cuenta de tus inicios que fueron por una decisión de Bonnie Cepeda me gusta mucho entonces seguimos de ahí Bonnie no consigue disquero y me dice bueno no pero brincamos algo y excusame yo interrumpo baile de 30 horas baile de 30 horas los músicos de una aventura se fueron guau 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 bajaste de ahí bajamos de ahí Wilfrido que sí que todo bien llegó Wilfrido que te dijo Wilfrido Wilfrido dijo que a Bonnie le dijo conserve esos muchachos que saliste con buen pie ok pero nosotros las mujeres vinieron a engañarme entonces yo me fui a hacer el autógrafo de una vez ya tú sabes la mujer engañándose entonces bueno pues yo seguimos pero veo que Bonnie se retrae y qué es lo que está pasando cuando voy donde Bonnie un día no hay no viene la cosa no procede me dice yo no he encontrado disquero pero dos semanas más tarde digo ya me ve qué está pasando y voy donde Bonnie y me dice Wilfrido vino donde mí y me va a hacer un grupo que se va a llamar los hijos del rey digo contra qué bueno pero ustedes no van porque Wilfrido lo que quiere es un grupo de 7 músicos digo no me diga no pero tú tienes que ponerme a hablar con Wilfrido me dice él ah yo voy para allá ahora para donde Cholo porque ahí es que siempre yo lo veo si tú quieres ir conmigo entonces Luis y yo nos montamos y arrancamos para allá cuando Wilfrido viene en un carro de esos que vendían por yarda antes dame 10 yarda de carro de capotado blanco un monte caro una cosa y cuando Wilfrido llega le dice Bonnie esos son de los músicos así es que los quiero buen mozo todo ya tú sabes nosotros con el fin de Nueva York dice Bonnie no estos son los muchachos los Kenton que tú viste bailaron conmigo y dice ay qué bien bailan pero cómo lo justifico yo no tengo cómo justificarlo porque yo no me quiero son 7 músicos digo maestro déjeme hablar con usted hágame el favor y me voy para adentro con Wilfrido y ahí lo convenzo de que haga la horqueta grande tú me quieres decir Tito que Wilfrido los hijos del rey no iba a ser un concepto de un gran combo no era una horqueta pequeña de 6 músicos y tú por la necesidad de no quedarte fuera claro entonces yo le explico a Wilfrido mire lo que pasa es que ese baile con un cantante alante bueno ya tú sabes y comienzo ahí Wilfrido comenzó a dibujar como en un papelito pero no estaba oyendo tú me quieres decir que Wilfrido ya jovencito ya él era medio analítico él siempre ha sido analítico ay muchacho no ese tú le estabas hablando y Wilfrido apuntando sí anotando pero era como haciendo como rayitas como que no estaba entusiasmado todavía hasta que la cosa cogió color entonces y tú ahí cotorra una cotorra porque dime tú cuál fue la cotorra ayúdame más o menos cómo fue mire maestro yo creo como que la orquesta de 7 músicos usted tiene razón en hacerla porque el que sabe de eso pero yo pienso que usted ha visto el gran combo de Puerto Rico sí usted ha visto lo que sería la coreografía que usted vio la noche esa eso no es nada para lo que podemos hacer yo creo que un grupo ya una orquesta de verdad grande la orquesta grande como la suya que es la mejor del país me dale y ahí ya tú sabes entonces se entusiasmó y él analizó pero es verdad lo que está diciendo y entonces aceptó hacer la orquesta grande te lo dijo ahí mismo o te dijo lo voy a pensar no como que se fue y la cosa procedió que sí ahí se armó el muñeco entonces Tático Enrique ya estaba grabado pero él lo grabó con diferentes personas ya estamos ya estamos en el grupo perfecto lo grabó con diferentes personas otros cantantes Fernandito no estaba ahí todavía no estaba ahí entonces Fernando aparece mira que andamos buscando un cantante para los hijos del rey dice Fernando pero yo no pero tú cantas merengue yo cantaba merengue entonces llamamos Ulfrido mira que Fernandito Villalona que tú quieres para los hijos del rey Ulfrido hace la misma pregunta pero y él canta merengue si él dice que sí ah pues vamos a probar y lo demás es historia pero entonces espérate lo demás es historia entonces tú me quieres decir que los hijos del rey salió con Fernando Villalona Tito Quento y Luis Quinto ese era el frente ya y arranca ese combo exacto y el primer tema Tatico Enrique y eso se pegó de una vez de una vez Ulfrido lo puso hace una que me dijo con la radio a las 7 de la noche empieza el viernes y tú cuando sientas la brilla esto se está poniendo bueno ¿cómo tú te sentías Tito? no ya tú sabes pero entonces Cholo no concebía eso no concebía a los bailarines en el grupo entonces me miraba de soslayo no le gustaba no es que no le gustaba que no lo concebía no sabía de que yo hablaba no tenía la visión todavía ajá entonces ahí es que viene la cuestión de que viene Afania y hay que Ulfrido dice que que ahí iba Aníbal Bravo Chichí en ese tiempo que era con la horqueta era la típica dominicana Ulfrido iba a tocar no recuerdo y entonces los hijos del rey que tenían el tema pegado pero cuando nos tocó a nosotros ellos tocaron alante nosotros habíamos tocado la noche anterior porque Ulfrido dijo que no que los hijos del rey no estaban preparados para tocar ahí para tocar ahí ok pero entonces primero antes que eso él me saca a Luis del grupo para meter a Raulín porque Cholo se enamora de una voz fania que él oyó un tipo cantando salsa y dice hay que meter ese tipo en los hijos del rey pero Ulfrido dice cuatro es mucho entonces ustedes tres son altos tú Raulín y Fernando tú lo enseñas ya habíamos bregado con Fernando con la coreografía que se adaptó a lo que nosotros le montamos ok pero entonces montar a Raulín era un ya tú sabes o sea tú me quieres decir que Fernando sabía caerle atrás a ustedes bailaba digo bailaba porque ahora baila pero suave lo enseñamos ok lo enseñaron si lo enseñamos y hacían la coreografía lo enseñamos pero no era tan agresiva no 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 era dos pasos cambiábamos para otro ok está bien dos tres cositas entonces sacan a Luis meten a Raulín no opérate Ulfrido me saca a Luis y me dice mira yo voy a meter a Luis para un grupo que se va a llamar la tercera brigada y yo necesito digo Ulfrido préstamelo para la primera presentación nada más a Luis pero en eso eh Cuco se pronunció y dijo si me sacan a Raulín se van a tener que ver conmigo ¿por qué? ah porque Raulín estaba con Cuco Valoy y entonces parece que espérate aguantaron y no hicieron nada entonces Ulfrido me llama a la casa oye como justificó a Luis rinzo en el teléfono en mi casa de esos negros que habían antes y Ulfrido me dice Tito y Luis son dos hermanos esperanza y optimismo que juntos van de la mano del movimiento y del ritmo y cerró ya eso quiere decirlo no 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 espérate no espérate es un cuento tuyo no te lo dijo cantando sí así dímelo otra vez como fue que dijo y yo llamo a Luis le digo Luis ya tú tenés el grupo me dice pero como él te dijo digo y como te explico ay 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 entonces ok entonces ya entramos a Luis otra vez para el grupo y ahí arrancamos cuando viene la afania Ulfrido no quiere porque el grupo decía él que no estaba preparado musicalmente dijo maestro no pero vamos a hacer un par de ensayos vamos a llamar a los muchachos y vamos a ensayar un par de ensayos bueno tiramos la promoción y yo mandé a hacer uno afiche que Cholo me dijo tú tienes una imprenta por ahí que hagan afiche digo sí yo tengo una imprenta entonces ah pues mira me va a salir más barato y voy a andarlo amigo mío le digo bueno si yo del rey y comencé a tirar y me dice no pero que y esto no pero que no van digo no porque ya está tirado en Villafrancilla entero hubo que hacer un ensayo urgentemente Tito tú eres vivo tú eres vivo para que ustedes vean usted cree que eso fue así cotorra de Tito si no hubiese sido esa cotorra cuando vamos cuando vamos ya los muchachos se entusiasmaron vamos a tocar que viene Fania pero esa noche nosotros tocamos el día anterior en el estadio Cibao y cuando estamos en el primer tema eh eh santo domingo yo quiero verte con no voy a cantar eso porque soy Fernando que lo canta y cualquiera no se atreve entonces cuando voy estamos en la tarima Fania viene entrando y entraron por el por el fin por allá atrás y vienen caminando todos y todos ellos con su ropa caminando y la gente se volvió a verlo a ellos porque dime tú y nosotros en la tarima tocando y ellos llamando la atención por ellos caminando pero entonces cuando ellos vieron la cosa se pararon igual que el combo chodo a mirar a nosotros y la gente ahí empezó a poner tensión oye ellos se asombraron de eso que hicimos o entonces Luis y yo arrancamos y le metimos caña a la cosa ya tú sabes al otro día cuando vamos al estadio eh al estadio olímpico oye tocó Chichi Aníbal Bravo y la típica dominicana y mi compadre mi gran hermano que decía muchas malas palabras cantando Blas Durán Blas Durán querían tocar todo el mundo quiere tocar todo el mundo quiere tocar compromiso con 20 mil personas quiere tocar todo el mundo y esos grupos estaban adelantados vamos a ponerlo de tercero antes de Fania buena intención pero no contaba con que la gente iba a empezar con la algarabía de que presentaran a Fania el bamboy de Fania pesaba como 300 libras y comenzó en la tarima a subir uno una bocina que nada más él podía con ella y cuando yo veo eso digo ay Wilfrido no nos van a dejar tocar ven que yo que vamos para allá y Wilfrido arranca para allá hablar con el tipo mira pero Wilfrido no sabía hablar inglés y lo poco que hablaba el tipo no lo entendía y voy yo le digo mira al tipo que somos nosotros me puse un yaque no 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 de Fania y voy yo andé Pacheco digo Pacheco mira no nos quieren dejar tocar porque y como es la cosa esa gente nosotros fuimos los muchachos que tocamos anoche ah si muy bueno el grupo excelente grupo no nos quieren dejar tocar porque hay que déjanos a ver que nos toquen este par de temitas y después ustedes se van a coger el grupo entero dice Pacheco claro ve dile que sí que te deben tocar digo no es que ellos no nos van a dejar tocar tú tienes que venir con nosotros para que no Tito espérate un momento espérate Tito es de verdad que tú me estás diciendo eso tú fuiste a hablar con Pacheco sí porque de Johnny Pacheco era la única salvación y entonces te dice sí pero tú dijiste no ven y dile entonces Pacheco salió y cuando Pacheco iba caminando la gente pensó que ya venía Fanny que era el que estaba saliendo y se armó un aplauso que pasó hasta que él llegó a la tarima y él dijo señores y el aplauso duró dos minutos con el señores nada más y él tengo para informarle que ya tú sabes Pacheco sí y entonces él calmó el público y le dijo que es uno muchacho que yo vi anoche y yo necesito que ustedes me lo dejen tocar un par de temas que yo le voy a tocar hasta por la mañana la gente a regañadientes lo dijo papá hay que obedecerlo wow pero tú me quieres decir que Johnny Pacheco hizo ese acto de humildad y tranquilizó el público sí señor mira no cualquier artista hace eso entonces bueno pero bueno seguimos y ok vamos para arriba muchachos huyendo todo el mundo para la tarima cuando son dos temas nada más era Santo Domingo y Tatico Enrique bonía director ya tú sabes y yo era el encargado de disciplina y entonces le digo Johnny vamos a hacer la charanga ok charanga para Luis yo con mi malicia pasé un solo con Luis entonces cuando viene el primer tema pasó la gente estaba en murmullo en otras cosas está bien que toquen para salir de ellos pero cuando vino el mambo del primer tema la gente hizo un silencio digo están cogidos la charanga Bonnie estaba como que no quería pero ok vamos con la charanga metió la charanga por un arreglo del magistral sabes que Bonnie siempre cuando pone la pluma es el huidero una fuerza en esos arreglos y entonces esa charanga arrancó y cuando entonces carlitín carlitín suena la flauta que bailen los quentos ya tú sabes le digo yo Luis la tarima era alta le digo Luis es allá abajo que voy a hacer solo me dice y como tú vas a por la escalera eso es en lo que está pasando en lo que está carlitín haciendo el solo le digo no yo me voy a tirar me dice cuidado y yo me tiré y cuando caí en el piso hice un rolo y quedé parado y le dije ven y él me dijo este tipo está loco ya nada más le digo que hizo bueno entonces se tiró pero entonces había una polvareda en el piso y la gente cuando nosotros arrancamos a bailar el polvo como que nos llegó como si fuera una máquina de humo y nos comenzó y nosotros con el sudor se nos pegó y la gente comenzó a bajar y a ponerse ahí bueno ciento y pico de personas bajaron y cuando el solo de Luis y yo eso se acabó ahí entonces subimos y cuando Bonnie Marcotático Enrique ya tú sabes que Fernando cantó eso ah pero esos son los que están pegados la gente salió hablando de los hijos del rey en vez de Fania y ese grupo comenzó a tener ya eso fue wow pero tú me estás diciendo una historia inolvidable para ti ese día tú sientes que ahí quedó demostrado claro además de los comentarios negativos entonces mi compadre Roberto Roena que es el bailarín que yo más admiro y el tío siempre bailaban con Fania ellos tenían un solo que hacían ellos dos bailando y Roena el bongocero y campanero que después tuvo su grupo Roberto Roena y el Apolo Sound con muchos éxitos después que salió del Gran Combo y entonces Roena y el tío bailaron pero ya estaban presos ay Dios ya ustedes se habían robado el show ahí entonces ¿qué pasó ahí Tito? comenzó esa historia cinco bailes semanales los hijos de rey todos los días tocábamos ¿hasta qué momento siguió esa unión? ¿cuándo se separaron? esa es una pregunta como Luis Medrano llega y él y Boni espérate ese gran empresario artístico don Luis Medrano que viene siendo papá mío artístico no pero a Luis Medrano nosotros lo sacábamos de la conversación Boni Boni sácalo no no que no vamos a hablar antes de él ¿por qué? porque nosotros no conocíamos a Luis era Boni que lo conocía entonces nosotros estábamos fraguando y orquestando lo que sería un plan y entonces para hacer un grupo y era mucho irse de los hijos del rey entonces Boni me dijo yo me voy a ir de los hijos del rey porque la promoción ya no está descansando como descansaban antes valga la redundancia era Fernandito Villalona Boni Cepeda Los Kenton Raulín pero de un momento a otro parece que en el segundo LP yo le pregunto Cholo ¿y cómo va la fotografía del LP nuevo? me dice oh los que no quepan adelante van atrás digo Cholo pero las rondallas son como 45 y Marco Antonio y tocaban adelante había un plan ya de poner a Raulín y a Fernando adelante en la fotografía lo cual estaba muy bien pero para nosotros en ese presente no funcionaba porque éramos todo figura Fernando tenía su figura porque era el cantante pero el lujo del grupo eran los Kenton y el director era Boni que buscaba los arreglos ¿pero por qué tú me hablas de Luis Medrano? porque Luis Medrano es que llega y se reúnen él y Boni Medrano parece que habla con Boni y de ahí se frago a la idea de Boni hacer un grupo y Boni me inyecta que se va entonces yo le digo ah no no pues no fuimos y se va para hacer su grupo para hacer un grupo y entonces me convida y yo le digo nos fuimos vamos a buscar Freddy Kenton que estaba con Jory Ventura para que sea el cantante y ahí que se hacen Boni con Kenton exacto y aquí quien le pone el nombre y el grupo era de Luis Medrano Luis Medrano era el manager oye pero tú me estás dando unos datos interesantes ahí ahora hay algo que yo quiero preguntarte una cosita vamos a ver si tú eres sincero ya yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo Cholobrene la proyección del grupo a mí me llegaron a decir que ya había un momento en que Cholo le decía a ustedes dejen de bailar tanto y dejen que el Fernando Villalona se luzca cantando ¿es verdad o es mentira? es mentira todo lo contrario todo lo contrario Fernando decía Cholo los muchachos bailan demasiado entonces la gente nada más lo mira a ellos entonces no me miran a mí ellos tienen que bailar cuando yo termine de cantar y que bailemos todos porque entonces ellos son el adorno y yo le digo no ellos están ahí para bailar ah había ese conflicto no era un conflicto en realidad era cierto recelo profesional y le doy la razón a Fernando porque tú porque ustedes cuando Fernando estaba tirando su nota ustedes estaban y la gente tenía razón Fernando es verdad debimos haber parado pero en ese tiempo tú querías comértelo claro ok ok esa juventud llena ávida de triunfo y esas amigas tuyas que te engañaban también exacto esa muchacha engañando a uno eso era terrible entonces ok ahí sale entonces Bonnie Conquento sale Bonnie Conquento manager Luis Medrano si y que pasa con ese concepto que seguimos adelante fuimos como no pudimos hacer mucho el trabajo muy fuerte en Santo Domingo entonces fuimos para Puerto Rico y ahí la pegamos Bonnie Conquento para Puerto Rico y Luis Medrano se fue con ustedes si Luis Medrano andaba con nosotros para todos los sitios Luis Medrano se ponía la ropa mía no espérate ese empresario millonario de la República Dominicana tu pana yo lo quiero también mi papá Luis Medrano espérate mi hermano te quiero Luis Medrano Luis Medrano ah pero espérate entonces Bonnie se pedía Luis Medrano son pana pero claro ah ok me gusta y nosotros Medrano vivía en mi casa en Villa Francisca ok entonces van a Puerto Rico vamos a Puerto Rico y ahí la pegamos entonces Luis y yo teníamos que venir para la universidad el lunes y entonces Luis me ponía la ropa y la mandaba al clinic y yo decía que raro que mi ropa la manda si te la mandé al clinic para que tú la sientas bien y yo que entonces un día llegamos a Puerto Rico un jueves que estaba esperando el viernes y yo y Luis tenía una ropa a mi puerta digo ah pero coño te queda muy bien y agarramos y lo tiramos en la piscina ¿cómo va a ser? pero Luis mira Luis siempre fue un visionario tremendo visionario un tipo que que supo desde el principio lo que quería para donde iba y para donde llevaba a la gente que él tenía a su lado Medrano para mí bueno catalogar a Luis Medrano es pecar habría que decir que es uno de los empresarios que en el medio artístico general yo lo pongo entre los primeros no yo me atrevo a decir no que lo ponemos yo digo es el primero a nivel de talento nacional no yo estoy hablando de manera internacional me gusta eso claro si la visión que tiene Luis Medrano el apoyo que le ha dado a los artistas nacionales de República Dominicana es increíble y lo más lindo de Luis Medrano él ha sido muy ingrato conmigo porque debió haberme llamado pero después bien eso lo arreglamos cuando nos peguemos si pero te digo algo el corazón de él no no es muy bueno cuando hay perdón porque la parte del negocio es aparte la parte del negocio es aparte él sabe diferenciar pero cuando hay pero cuando hay un problema serio ahí está y tú llamas a Luis Medrano está ahí no 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 Luis Medrano ahí es que le duro en ese funeral de mi hermano Luis estuvo ahí hasta me llamó la atención a mí porque yo salí hey Tito que tú haces de afuera que Dios te bendiga Luis Medrano te quiero y espero que me dé la entrevista que me está huyendo le dije Luis Medrano yo quiero una entrevista te la doy después no le gusta pero a mí me la va a tener que dar ok sigue bueno pues seguimos con Bonnie y con Quentin y si la pegamos Nueva York Puerto Rico y como los hijos del rey estaban tan pegados en Santo Domingo pues tuvimos que dejarle la plaza a ellos por el momento porque nosotros no teníamos los recursos y dónde es entonces que viene esa separación de Bonnie con Quentin la separación de Bonnie con Quentin viene en que llegó un momento en que Bonnie no estuvo de acuerdo con el comportamiento díscolo de Freddy Freddy era un muchacho muy inquieto y demasiado entonces Bonnie estaba muy serio Bonnie y Bonnie Bonnie tenía la visión demasiado adelantada de lo que quería ok de a dónde llevar el grupo y nosotros estábamos viviendo quizás ese momento ya artísticamente Bonnie era más negociante ok y quería que las cosas funcionaran y él era que tenía la visión ya entiendo entonces se disgustaron él y Freddy por razones X que no me cabe a mí mencionar pero disgustos fuerte o de negocio de porcentaje no 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 disgusto normal disgusto y Bonnie decide decidimos pues que había que escoger entre Bonnie y Freddy y Freddy y Freddy él era hermano ajá y entonces Bonnie decide ah bueno pues yo entonces yo me voy pero a mí yo te veo a ti con un liderazgo fue a ti que te dijeron que decidiera si siempre Bonnie y yo era que siempre estábamos al frente de la cosa ok entonces tú tomaste esa decisión tomamos la decisión entre ambos Bonnie toma su parte y yo la mía pero tú dijiste entonces yo no yo me quedo con Freddy había que hacer porque Freddy comenzó contigo pero que eres hermano y como tú le dices a Freddy fuera y nos quedamos con Bonnie aunque Bonnie tenía la razón de lo que estaba alegando exacto pero tú quisiste apoyar a tu hermano había que apoyar a Freddy ok entonces ahí Bonnie dijo pues está bien me voy ese fue hizo su grupo y nosotros seguimos con los Kenton que nacen ahí en el 1980 pero mira todo obra para bien porque fíjate tú estás hablando y yo estoy pensando en Richie Cepeda si claro o sea que cuando Bonnie se va de ahí es que busca a su hermano si o no si claro fíjate que de ese dolor ya Bonnie hace su trabajo no pero fíjate que de ese dolor que ustedes recibieron y ese conflicto si porque nos hizo falta mucho Bonnie como el productor viene una reconciliación con Richie Cepeda con Richie Cepeda y Bonnie le produce éxitos claro a Richie y se pega con su grupo entonces ahí viene entonces ahí qué decisión tú tomas no nosotros seguimos en Puerto Rico hasta que entonces la universidad no estaba atacando muy fuerte a Luis y a mí y no podíamos estar viajando toda la semana universidad el lunes para clases ya tarde y que bueno ya tú sabes entonces Freddy bueno Freddy estaba encariñado en Puerto Rico se consiguió una novia que después fue su esposa y quería quedarse en Puerto Rico bueno Freddy pues quédate aquí con el grupo nosotros nos vamos pasando domingo hay Freddy busca los biónicos se los lleva para allá unos muchachitos que bailaban muy bien claro alumnos virtuales nuestros que hacían vueltas de maroma y qué sé yo qué en gimnasta muy bien lo hacían y se lleva los biónicos para Puerto Rico y nosotros entonces llamamos a Rafi mi hermano y pasa a ser Rafi Kenton al entrar a la de la ocupación ok aquí en República Dominicana en República Dominicana ahí entonces pusimos a Sergio Hernández Sergio Hernández no llegó a grabar pero Sergio entonces Medrano lo busca para el grupo y duró un tiempo hicimos par de giras con Sergio pero necesito saber ya con ese formato no Bonnie con Kenton sino los Kenton cuál es el primer tema que ustedes pegan fuerte ahí háblame de eso la política compay la política la política por el barrio me encontré con un amigo le pregunté cómo estás y me dijo como un tiro porque ayer hizo campaña y hoy gobierna su partido la política compay 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 pero espérate No, no, porque entonces grabamos la política para complacer a Tito como líder del grupo ya de los Kenton en ese momento junto con Luis bueno, pues viene mi hermano Rafi y le grabamos un tema que llamaba El Gato y del otro lado le pusimos La Política pero a los locutores no les gustó El Gato y comenzaron a voltearlo ¿Pero comenzaron a voltearlo y a poner? Y a poner La Política Pero es el primer tema que tú grabas El primer tema que tú grabas solo y ese viene siendo uno de los éxitos más emblemáticos Inclusive cuando yo iba para la universidad yo llevaba a cualquier amigo mío, cualquiera que me decía y ese no eres tú que te has cantado y yo no, yo voy a seguir porque el tema no se había pegado pero esa voz tan cruda y yo, bárbaro yo mismo, tú sabes, no me gustaba escuchar ¿Tú te sentías raro? Sí, me sentí rarísimo ¿Cómo va a ser? Pero cuando el tema se pegó yo dije, oye, pero yo lo hago bien después de todo porque entonces me llamó Cabeza Héctor de León en el show del mediodía y me dijo, oye, pasaste la prueba porque había que pasar por él eso era una tijera que eso era terrible músico, ya tú sabes que había estado con todos los grupos en Estados Unidos Tito Puente y toda esa gente y cuando Héctor de León decía una cosa había que escucharlo y cuando yo llego al show del mediodía la primera vez que hemos interpretado el grupo yo me vengo escondiendo para no ver a Héctor de León y él me dice, eh, ven acá digo, ay, mi madre me dice, no, pasate pasatele de esto muy bien, muy bien hecho digo, ah, bueno vamos arriba entonces y el tema subiendo, subiendo, gozando se pegó solo sí, porque que tiene una ¿de quién el compositor de ese tema? ese era mi tío Fran Pérez Palacio es Luis Medrano que le da la idea Luis le dice Fran, escríbete un tema de política que tú eres poeta la política hay que escribir una cosa ¿cómo va a ser pero Luis Medrano? es duro o sea, Luis Medrano fue que le dijo a Fran sabía que tu primo escribía inventaste algo había escrito libros escríbete un tema de política y Luis Fran Pérez Palacio vivía al lado de Luis Medrano en la Cervantes y le pasa una hoja por debajo y Luis me dice Tito, mira esto y cuando yo lo veo le digo mira muchacho eso no tiene más y arranco Van de Boni huyendo ¿dónde quién? Van de Boni ¿quién fue que arregló ese tema? Bonnie Cepeda ¿Boni Cepeda? ¿ustedes no quedaron enemigos? pana full arréglame eso y Bonnie te lo arregló sí, claro y lanzaron ese tema un éxito no, no creíamos que iba a que eso lo grabamos para grabarlo porque el tema tenía buen contenido a Bonnie le gustó a mí me gustó a Luis Medrano le gustó y bueno vamos a grabarlo pero el tema era el gato que era de mi hermano ya entiendo que vino mi hermano sale sale del ejército para venir a la agrupación ok y Sergio Hernández no cantó no no porque entonces cuando nosotros cuando nosotros se iba a desbaratar la agrupación porque Luis me dijo ay Tito si no es Edi Quiró Edi Quiró grabó Campesina pero tuvo que irse porque decidió ay pero páralo ahí sí porque es lo que entonces son muchos éxitos Edi Quiró grabó Campesina con lo que tremendo tema sí y arreglo de Bonnie también arreglo de ¿qué? ah no pero esas separaciones de ustedes su estrategia negociada yo me imagino que el público diciendo son enemigos y Bonnie arreglando exactamente entonces ya estaba hecho y entonces cuando Edi decide irse para seguir su carrera en la universidad y ahora ¿qué vamos a hacer? dice Luis bueno yo no le voy a hacer nombre a nadie a menos que no sea Rafi que venga yo no voy a seguir en el grupo y ya tú sabes mi hermano bueno pues vamos a traer a Rafi Luis lo llama que está en el ejército y Rafi se manda y viene para Santo Domingo pidió un discharge como le dicen que lo descargaran para que lo dejaran salir y él pidió que no quería estar más ahí y vino entonces ahí arrancó tenía la tesitura de Freddy cantaba en ese mismo formato y cantaba los temas de Freddy y le quedaba muy bien ellos se parecían cantando sí, sí la voz era muy parecida cuando cantaba los temas de Freddy claro luego Rafi graba pero entonces la política nos dio un boom y palo con ella palo con ella lo hago con yo le llevo en un previo a una navidad yo escribía los temas y se los llevaba a Luis Medrano y a Luis Kenton en el show del mediodía que nos encontrábamos y entonces yo llevé uno y Luis Medrano y lo vieron no eso no sirve ay mi madre ah fuiste tú que lo escribiste no 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 yo le llevo un tema un tema para la navidad y me dice no eso no está y vuelvo y le llevo otro la otra semana no eso no está digo que barbaridad me mataron el amor propio y le digo yo Jaime Chanlate Jaime tú tienes algo por ahí que podamos hacer un tema me dice yo tengo una cosa que dice y palo y palo y palo ¿cómo así palo y palo? si yo tengo un tema que es y palo y palo y palo y palo con ella y él no tenía melodía si no tenía la idea del tema digo voy para tu casa arranco para la casa de Jaime y comenzamos a hacer las letras y comenzamos a hacer las letras entonces ok vamos a poner el coro así y Jaime era muy bueno decimero una décima terrible y fuimos corriendo yo le fui quitando poniendo entre los dos yo ponía una letra le ponía otra chévere y entonces yo me lo llevo porque no tenía melodía y un par de días para ya venía el show del mediodía de nuevo yo quiero llevarle el tema a los muchachos cuando hago así le digo un día estoy acostado así digo ¿y qué sería si un muchacho de esos que cantan que venden periódicos cantar ese tema en la calle ¿cómo lo diría? y entonces ahí que digo bueno lo vocearía ¿y cómo lo vocearía? ya las navidades están aquí arrasando y por ahí seguí con la melodía ay cuando se lo llevé a los muchachos me dijeron bueno ese es el tío dije pues no decimos muy bien lo aceptaron ahí fuimos para donde Armando Armando hizo el arreglo Armando y lo demás es historia sí yo iba a cantar el tema en principio pero luego yo he sido muy respetuoso todo el tiempo fíjate que cada uno de los cantantes que tuvieron en los Kenton se le hizo un hit sí muy respetuoso y del talento del otro exacto y Alberto era más cantante había que ponerlo a él exacto y le dimos la oportunidad Alberto Alberto José Alberto José también le hice una entrevista recientemente a Johnny Reyes ustedes tuvieron la idea de grabarle ese tema ella y él que fue otro éxito sigue siendo fiel ella y él ella y él porque a pesar de todo sigue siendo fiel se lo iban a grabar a otro artista Johnny Tulanga que es el bajista inclusive me trajo el arreglo y me lo tiró ahí cuando yo el de nosotros el arreglo es un arreglo que él le hizo a otro artista él lo iba a grabar sí pero ya ¿qué fue que le hizo el arreglo a ustedes? Armán ah Ramón Ramón Orlando sí claro tremendo éxito muy bueno entonces Tito esa experiencia de ya tú verte como con esa orquesta los Kenton súper pegada ¿cómo tú te sentías? porque tú me dices que tú no te imaginabas que iba a ser artista y dueño de grupo pero lo que pasa es que nosotros yo era muy artístico Luis era el negociante Luis Kenton ok yo lo que estaba siempre pensando en el espectáculo ¿qué viene para? yo por ejemplo inventaba una coreografía y me decía tú me la enseñas ya en la televisión ahí mismo la hacía para salir para el aire ahora que tú mencionas a tu hermano Luis Kenton quiero llegar ahí las personas de mi generación conocieron a Luis Kenton ya como quien dice con el problema del accidente pero cuando veo videos veo la química de ustedes bailando escúchame pero tú me puedes recordar ¿cómo sucedió eso? el accidente el accidente de tu hermano nosotros estábamos preparando en el centro olímpico estábamos preparando un espectáculo para entrar haciendo una carreta agarrado el de mí yo de él para entrar en el Madison haciendo una acrobacia pero la noche anterior habíamos practicado mucha natación y cuando fuimos al otro día al centro olímpico a las 10 de la mañana para empezar a hacer los flip-flas y calentar llegamos muy cansados de los hombros y estábamos con un amigo y cuando lo estábamos haciendo en el piso ay bueno bueno pues vámonos para la cama elástica que la cama te bota pero Luis vino predispuesto con un problema parece que tuvo personal con su pareja me contó luego y entonces pues o sea tú le sentiste un ánimo extraño ese día sí desde que yo llegué que empecé a calentar yo dije oye me romperé yundeo y qué es lo que pasa porque Luis no llegaba y llegó un poco tarde pero cuando llegó no me saludó y siguió para adentro parece que con la vergüenza de llegar tarde ok él no iba a ir pero dijo no puedo estar esperando a Tito porque es un compromiso que tenemos y él llegó predispuesto y empezó yo empecé a hacer flip-flas y me tiraba ay caramba y eran días que tenemos que hacer cada uno y él me decía tú siguras quítate de ahí y entonces él comenzó a hacer flip-flas y entonces comenzó a hacer mortal el mortal es que tú subes pan arriba y caes parado sin poner la mano ok en la cama elástica en la cama elástica entonces en una parece que él se desconcentró y se soltó pensando quizá que iba a caer en la espalda la cama te bota y tú caes parado pero en vez de caer así cayó entre el cuello y la y la cabeza ahí rompió la quinta y sexta vértebra cervical y hubo una sesión medular la medula la medula es la secretaria del cerebro y rige los movimientos de las extremidades vea tú sabes cuando cayó en el piso yo creo que él se va a parar de una vez y entonces el amigo va y le dice Luis ¿qué tú sientes? no mueve la mano y él hizo y la mano le cayó en el pecho contra cuando yo veo eso y él lo pellicó y le dijo ¿tú sientes eso? y Luis parece que le dijo que no y cuando yo fui me dijo me paré atrás y me dijo Tito llévame que algo grande ha pasado yo le dije ¿tú sentiste un calambre? me dijo sí ahí buscamos una tabla lo subimos lo llevamos al hospital central pero ahí no había los medios y de ahí entonces lo llevamos de ahí al otro hospital el médico el doctor me dijo que el doctor dominó dominó me dijo tú vas a tener un vegetal ese hermano nunca se va a poder sentar ni siquiera él va a estar todo el tiempo nada más que acostado y yo te equivocaste me lo llevé para Nueva York el doctor Fajardo nuestro gran amigo de la niña era ya doctor allá nos ayudó y lo llevamos para Nueva York él hubiera podido recuperar un poco más pero él se desesperó y quiso venir la mamá de mamá que era mi esposa en ese entonces él lo acompañó y le debemos el don bueno puedo decir que el esfuerzo grande que hizo de quedarse con Luis casi 11 meses durmiendo en el piso para atenderlo la única persona en un hospital que ha tenido una gente que vaya y se siente se quede con él ahí todo el tiempo fue Luis porque él no podía ni siquiera rácame ahí en la ceja me pica ya tú sabes no podía mover nada entonces pues bueno le debemos ese gran favor que ella lo hizo de corazón porque era su cuñado y ya era mi pareja en ese tiempo y hizo un gran trabajo con él Luis viene y de ahí en adelante pues él hizo mucho más estando en la silla de rueda que parado entonces dibujó cuadros entonces escribió libros incluso vi que él llegó incluso a hacer la orquesta él en silla de rueda llegó a hacer presentaciones inclusive él hizo un grupo anterior cuando estábamos en el grupo valga la redundancia cuando él estaba en su en su momento él hizo mermelada el grupo mermelada donde estuvo Muchi Capricho él fue el creador de ese grupo y ya él había tenido el accidente no no todavía él siempre fue un negociante pero realmente Tito eso el accidente nos destruyó o me destruyó estábamos en Puerto Rico con el grupo ya estaba Gaby con nosotros Gaby Arias sí es increíble contigo va a ver que hace una segunda parte porque estamos hablando aquí mucha historia Tito hay que venir con los cantantes no no pero la vamos a hacer pero yo tenía el deseo de reunirme contigo además de una noticia especial que vamos a dar en esta entrevista sobre algo nuevo que viene con Tito Kenton con los Kenton pero es muy interesante que tú me toques esa historia una historia lleno de de perseverancia de fe te veo como con mucha creencia siempre de que todo va a salir bien entonces me imagino que ese momento sucedieron los ánimos cambiaron cambiaron pero a pesar de eso veo que el grupo seguía fuerte en Puerto Rico entonces yo puse ahí yo puse a Roy Tabaré con nosotros lo enseñé a bailar a Roy Tabaré Roy estuvo con los Kenton claro que sí oye eso sí él no lo dice porque mejor decir que él tuvo mira yo no lo ajá él ha dicho con el fe pero él nunca ha dicho que estaba con los Kenton claro que no ah pues ya en el show de Silvio donde en Puerto Rico fue eso ¿cuánto tiempo duró con ustedes? duró un tiempo claro para enseñarlo a bailar para enseñarlo a bailar yo pasé muchas muchas vicisitudes con Roy y el grupo no quería ah pues entonces esos pasos de Roy esas coreografías la aprendió con ustedes ah pero tú nunca lo habías dicho Roy Tabaré mira como te agarré ahí oh pero muy bien un gran muchacho una estrella Roy Tabaré sí sí buen compositor buen instrumentista de todo Roy y es bueno es bueno me dio un buen faldo también estuvo conmigo siempre él venía cuando yo venía para Santo Domingo porque yo no me quedaba en Puerto Rico venía a semanal él venía para ensayar baile papá vamos a ensayar baile que yo no puedo quedarme así yo tengo que aprender la cosa el éxito el negro del swing eso lo grabó Gaby Aria con lo que entonces ese tema grabado pero no lo quisieron ¿quién lo tenía? Pochi entonces Pochi ¿eso era la Cucoban? eso era Cucoban entonces arreglo de quinito y Montaño me dice Tito hay un tema muy bueno que tiene esta gente ahí no lo quieren tirar vamos a tratar de ver si nosotros le metemos mano entonces yo pido un release de MP la disquera que nosotros teníamos para venir a estar con Pochi con Miguel Correa que era de Puerto Rico y ahí se graba el negro del swing se graban la reina la luna varios temas que fueron éxito y el negro del swing que Gaby era medio blanquito y cantaba el negro del swing que yo no entendí eso nunca Tito es increíble hablar contigo mi hermano a mí lo que más me gusta es que siempre te veo con ánimo con swing siempre creativo la misma energía y tienes una gran historia y les prometo que voy a hacer una segunda parte pero quería profundizar con Tito Quento sobre los inicios de esa agrupación que viene siendo una agrupación emblemática de la música dominicana un apellido que cuando nosotros lo decimos los Kenton todo el mundo tiene una anécdota una coreografía algo de decir del grupo de anécdota la que yo más recuerdo fue una vez que fuimos a tocar en el sombrero de Vaní y entonces yo veo la gente nadie bailó escuchen esto muchachos la gente nadie bailó y están la gente mirando así al frente primer cera me hacíamos 12 y bueno un centero y la gente nadie bailando si había una pareja bailando era mucho y todo el mundo ahí mirando y la gente bebiendo y segundo cero fueron a cenar los músicos segundo cero ya a las 2 de la mañana yo comienzo a despedir y dice un tipo que van que van para donde dijo no que ya no vamos señores no y el tipo pasó el machete por el piso y salieron muchas chispas dijo no ustedes bailaron ahora que nosotros queremos bailar ustedes tienen que tocar para nosotros bailar ahora como los que bailaron fueron ustedes ay mamacita tenemos que hacer una nada más de anécdota de lo que es bueno pues la noticia grande que viene a continuación es que contra de me llama un gran artista nuestro un gran músico yo no sabía que él tocaba varios instrumentos luego me asombré un gran músico con sus hits y me dice mira yo quiero hablar contigo me gustaría que que tú y yo nos juntáramos para hacer un proyecto digo no relajes ¿por qué? me dice no porque tú tienes una parte y yo tengo otra tú tienes el espectáculo y yo tengo la música los dos juntos yo creo que podríamos hacer un gran trabajo y empezamos a ver que sucedía y la cosa ha cogido color y de la mano de Nini Tavares vamos caminando Coqui Acosta y Tito Kenton Kenton con Coqui ¿cómo? ah pero una noticia Coqui Acosta y Rilton sí 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 ya te pero una noticia fuerte ya nosotros tenemos el tema que viene por ahí ¿cómo haces? no pero tienes que enseñarme ese tema para tirarlo ¿yo lo puedo tirar en esta entrevista o todavía? todavía todavía ok entonces después tenemos un featuring también con con un gran artista nuestro que te lo voy a dejar para la segunda entrevista pero no lo voy a decir ahora todo es verdad tú me dijiste que tú no hay otra cosita que tú me quieres decir lo que te iba a decir fue lo que te dije al principio que tú ibas para los Kenton ay sí 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 Dios mío no y que yo siempre me quedé que por qué no me llamaron pero ya tú me lo explicaste ya tú me lo explicaste no te doy las gracias Tito de verdad por esta oportunidad gracias de verdad y sé que ese proyecto con Coqui Acosta que estoy loco por entrevistarlo sé que va a ser algo muy interesante y que a la gente le va a gustar porque es una combinación de dos grandes figuras del merengue mi hermano que Dios te bendiga grandemente voy para Estados Unidos prepárate salúdame a tu hija Mawai Kento que es una estrella que canta muy bien y tiene mucho talento bueno yo quiero decirte que primero darle la gracia a Dios por darle la oportunidad de estar vivo en esta situación que acontece al mundo y luego darte la gracia por dar una oportunidad de llegarle a tanta gente que te ve esto es mundial esto es viral lo que tú has hecho yo te dije que tú eres un muchacho muy atrevido pero en buena ley o sea de dónde te salió eso dónde conseguiste ese arrojo para hacer ese trabajo pero no me importa cómo el caso es que lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien gracias y yo pues orgulloso de ti me siento gracias así que vamos a seguir para adelante y lo que viene señores no vamos a defraudar la espera gracias lo que está tirando para adelante sí una estrella de la República Dominicana Tito Kento gracias gracias traer en este mundo alguien que pueda compararse a tu manera de amar